Hola gente, estaba en un nuevo videito de FreyFry, es mi segundo video y espero que se diviertan Si, ¿cómo vemos? Ah, decida hola Hola, hola gente Que lo quisiste decir No tengo que tapar el micro de acá de atrás porque en el anterior video no se escuchó muy bien entonces no lo tengo que tapar Lo siento gente Pues porque en la pantalla está uno y no está el otro brazo Miren, en mi cámara yo veo que está en la pantalla de la que nosotros empezamos No, verdad ¿Dónde? Acá Abonate Mira Mira Allá Ven Allá donde está mirando mi hermano, ese era de la carga de pantalla Ese era de la carga de pantalla Ok No era de la carga de pantalla porque la carga de pantalla es esa Panstein Cuando quieres empezar, ahí tienes que crear un nuevo skin Tienes que poner si sos chica o hombre Hombre o chica Yo soy hombre Obvio Igual Y no sé por qué todo el día me aparece en la mochila Sí, es verdad Y cuando quedemos en el techo Va, cuando quedemos en el suelo Desaparece La mochila La mochila Copún Arro Mi hermano Mi hermano de la paracaidora no tiene ni aguita Vaya Es del aire Del aire De aire y con un sol Y el Obvio que el mío es de Argentina ¿Qué? La paracaidora es de Argentina Pero lo que falta es el sol La primera No tengo arma Esa es la primera vez que soy ¿Está llevado? Cuálpuno Yo voy a matar ese Voy a ir a por ti A por ti A por ti voy Oh, oh ¡Uno aquí con katana! ¡Equil con katana! Uno con puño Uno con puño A tope de vida yo Ya esta semana Porque yo voy a ir a matar ¡Uno aquí con katana! 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 Jotiquín ¿Tenés huele de smg? ¿De smg? Yo necesito Sí ¿Dame? ¿Por qué es mi favorito? Siempre que yo nunca la uso, pero esta vez ya la uso Esta arma se llama ¿Esta arma? ¿No tengo más de smg? No, no tengo más Tengo cuatro granadas, dos balones Igual, pero viendo no Viendo, eh La mejor La mejor La mejor Yo pensaba que no tenía miedo La mejor La mejor La mejor La mejor La mejor Ya Acá hay algo ¿Qué? ¿Qué es esto? No, eso es un cosa de tesoro ¿Por qué no lo abres? Nada Hermano ¿Qué? Pido que no te aparezca ningún enemigo No Yo tengo un mochila con nivel 4 Yo una mochila nivel 3 Por ese Por ese es azul No se liste ¿Qué es eso? ¿Dónde? Aquí ¿Y por qué el avión lo tiró? La fogata ya se pudo La fogata ya se pudo La fogata ya se pudo No sabía No, no es térmico No es térmico Cambio de arma Tiene que poner arma en blanco Esta que había que verla ¿Por qué la ha? La fogata ya se pudo La fogata ya se pudo La fogata ya se pudo ¿Qué va a hacer? Pero la fogata ya se pudo La fogata ya se pudo Y 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 la fogata ya se pudo por ciento por ciento no hay que tener que poner una pues ella tiene una mira mi grasa tiene una mira por cuatro los dos tenemos una sana si, somos probazos y el franco te puede servir yo lo vi, yo lo vi si, ya lo vi está allá me llevo aquí no, ayuda, estoy en el árbol estoy en el árbol estoy en el árbol escondido corre, corre, rápido, rápido yo me voy a currar yo me voy a currar yo me voy a currar me voy a currar voy a tener mucho más cuidado yo hay, hay, hay hay otro en el árbol hay uno en el árbol me llevo aquí yo te llevo aquí fui digáme ¡ none ball of scan! me das? sí ¡me puedo! ¡Esperate, encaitas! p кажд a p para que no los da bien Dame bala de scan De muy lejos Dame bala de scan Cuidame, cuidame Acá estoy en la piedra, en la piedra ¡La piedra! ¿Tiene botiquín? Toma Dame, 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 dame Cuidado que puede estar viniendo ¡Ay, ay! ¡Fogata! ¡Ya no tengo la! ¡Déjame! ¡Déjame, se lo fue! Este lo fue, ¿aquí dentro está? ¿De la piedra? No, ya se acabó ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Quédate quieto Gracias Yo voy a matar a ese... ¡Dame bala de scan No, no, no debo ir Ya, muerto ¡Dame bala de scan, ¿no? 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 ¡Dame bala de scan, por fin! Ok, 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 ok Gracias El enemigo está ya muerto ¡Peligro, peligro! Yo no quiero morir No, lo menos ¿Por qué? Porque si tiene a tope de vida ¡Yo no! ¡No no! ¡No! Quédate quieto ¡Ay, ya! ¡Vení, vení curarme! ¡Vení a curarme! ¡Vení curarme! ¡Vení, nada curole! ¡Vení cuodenme! ¡Vení curarme! ¡Vení, corre! ¡No te curo! Yo te curo ¡Cura! ¡Rápido! ¡A, o, ah! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡V będzie! ¡Voyamos a la zona! ¡Voyamos a la zona! ¡Voyamos a la zona! ¡Ay! No estoy hablando porque... ...no estaba hablando. Era un video y me lo olvidé. ¡Ay! Mi enemigo está en el turmín. Yo sé que te defiende, ¿ok? ¡Vamos, levantate! ¡Vamos, levantate! ¡Sí! ¡En esta casa que estoy yendo yo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué hasta dentro de la Zimmerplaying! ¡Ey! ¿Ya? ¿Por qué se me subió? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Hicimos lo que pude! ¡Bueno, chao!